Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola. Oh, ya ahora sí me encontré. La presidenta Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM hora en New York. Sintonízame por LatinoRadioTV.com y pongámosle sabor a tus retos con Marimelda. Hola, ¿cómo estás? Estamos en LatinoRadioTV y estamos en el programa Te reto a crear a la mujer del futuro. Estamos en LatinoRadioTV. Bueno, vamos a crear esa mujer del futuro. ¿Quién está dispuesta a crear a esa mujer del futuro? Vamos a trabajar en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y donde vamos a hacer un gran salto cuántico espiritual. ¿Quién quiere hacer un gran salto cuántico espiritual y crear esa mujer del futuro? Vamos a leer, voy a leer acá esta parte del libro. Para las personas que tienen el libro, estamos en la página número 43 y el libro lo puedes conseguir en Amazon o me puedes mandar un mensaje privado y decirme, Marimelda, quiero tener el libro. Entonces, me puedes escribir. También me puedes escribir aquí en los comentarios, saludarme. Hola, ¿cómo estás? Para yo saber quién está por acá. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y vamos a trabajar en lo siguiente. Entonces, la mujer del futuro, cuando ella da un gran salto cuántico espiritual, es cuando tomas la determinación de reconocerte en sí, de estar integrada tanto en tiempo como en espacio, observándote con una imagen clara de lo que quieres llegar a ser. El único propósito es admitir que eres un ser divino, pero que se te olvidó. Para descubrir ese ser divino que mora en ti, debes de estar enfocada, enfocada, confiando, creyendo en la visualización cuántica de tu valor como ser humano y asumiendo la responsabilidad en todo lo que te acontece, en todo cuanto te sucede en la vida. Es vivir una rutina diaria en armonía con la voluntad, el deseo, la constancia, perseverancia y energías necesarias para hacer realidad tus sueños más profundos. Todo esto con la finalidad de adquirir la sabiduría, con amor hacia ti y a los demás, sin juzgar. Actuar en coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Es activar en tu ADN el código de luz solar, es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genético con decenas de miles de genes, cualidades, energías y paquetes de información necesarios para crear el cielo en la tierra y poder vivir en este lindo paraíso. La vida maravillosa que te has imaginado. A ver, mujer, vamos a trabajar con esa imaginación. ¿Cuál es esa vida que te has imaginado? Hay un error. ¡Qué raro! Este, por aquí hay un error. Vamos a ver. Desconéctate, desconectarse de la radio. Te desconectaste de la radio. Oh, me desconecté de la radio. Esa es una... No sabía que me había desconectado. Bueno, vamos a mirar a ver si me conecté. Ya veo que sí. Estuve hablando un rato aquí sola. Ahora no sé, estoy aquí tratando de mirar a ver qué me pasó. ¿Qué le pasaría a esto? No lo entiendo. No, no está conectada la radio. ¿Y por qué? No, no está conectada. Sí, me desconecté de la radio y no logro comunicar, conectarme. Ya estás en el aire. Oh, pero no lo escucho aquí en la radio. Bueno. Ah, es que tiene un retraso de cinco segundos. Perfecto. Gracias. Bueno, ahí me disculpan, era que estaba desconectada, luego no me escuchaba. Y bueno, ya creo que logré escucharme. Listo. Bueno, creo que estaba desconectada, por lo tanto, no saben qué fue lo que pasó. Y creo que lo que había leído no me había quedado en el grupo. Bueno, entonces vamos a trabajar lo que es el gran salto cuántico espiritual. Voy a volverlo a leer, porque no sé si había quedado grabado, entonces quiero que lo que quede grabado. Dice, gran salto cuántico espiritual. Es de este libro que se llama, las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico. El gran salto cuántico espiritual es cuando tomas la determinación de reconocerte en sí, de estar integrado, tanto en tiempo como en espacio, observándote con una imagen clara de lo que quieres llegar a ser. El único propósito es admitir que eres un ser divino, pero se te olvidó. Se te olvidó que eras un ser divino. Se te olvidó que eres un ser maravilloso. ¿Por qué? Por el día a día, por la rutina diaria. Para descubrir ese ser divino que mora en ti, debes estar enfocada, confiando, creyendo en la visualización cuántica de tu valor como ser humano y asumiendo la responsabilidad en la vida de todo cuanto te sucede. Es vivir una rutina diaria, lo más importante es vivir una rutina diaria en armonía, con la voluntad, el deseo, la constancia, perseverancia y energías necesarias para realizar y para hacer realidad tus sueños más profundos. Todo esto con la finalidad de adquirir la sabiduría con amor hacia ti y los demás, sin juzgar, actuar con coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes, es activar en tu ADN. Mira qué tan importante este. Hola, saludos. ¿Cómo estás, Marta? Es activar en tu ADN el código de luz solar, es decir, un código de luz que contiene todo el patrón genética con decenas de miles de genes, cualidades, energías y paquetes de información necesarios para crear el cielo en la tierra. Y poder vivir en este lindo paraíso, la vida maravillosa que te has imaginado. Según dicen, se necesita una enciclopedia de mil volúmenes para guardar todos los datos que contiene el ADN de una persona. Tu cuerpo está constituido de células, las cuales están hechas de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos y los átomos de partículas subatómicas y estás de energía. Eres energía. El universo cuántico es energía y tú eres energía. Si tienes algo en tu mente, entonces lo tienes en tus manos, puesto que todo el universo está dentro de ti. Sí, existe un principio y es el de vibración. Me encanta este tema. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Aquello que llegas a creer es lo que se manifiesta en tu vida. El universo, Dios vibra contigo. Al universo ser energía y tú también ser energía, estás conectado por medio de tu vibración. Perteneces al universo cuántico con esos mismos átomos y todas tus posibilidades. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque quiero que trabajemos esto que es muy importante y que a propósito, yo lo que escucho y que me dicen todos los días es, Marimelda, me levanto muy cansada. Marimelda, otro día, por aquí me escribieron así de esta manera y me dijeron lo siguiente. Me escribieron, dice, hola, buenos días, buenos días, grupo, bendecido día hoy, me levanté con vacíos, cansada, no sé hasta dónde iré a llegar así. Y yo quiero explicarte a nivel cuántico cómo nosotras el cuerpo amanece cansado, pero la mujer del futuro, y por eso yo te reto a crear a la mujer del futuro, porque resulta que la mujer del futuro está en tu imaginación. La mujer del futuro es todos esos sueños que tú piensas, eso es todo, esas metas que tienes. Sin embargo, la rutina diaria, en el mismo momento en que te levantas, lo primero que dices es, me levanté con vacíos, cansada, y no sé hasta dónde voy a llegar así. Entonces, vamos a identificar, sí, apenas la acabé de mirar. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos está pasando a nosotras con este cuerpo que físicamente se levanta cansado, está enfermo, tiene vacíos. Hay algo que está pasando en ese cuerpo, y lo vamos a hacer, y le vamos a hacer una relación, y vamos a explicar qué es lo que está pasando a nivel cuántico. Mira lo que dice acá. Vamos a mirar, vamos a mirar. Tu cuerpo está constituido de células, las cuales están hechas de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos, y los átomos de partículas subatómicas, y estas de energía, por lo tanto, eres energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tú eres vibración. El universo responde a tu vibración. Pero resulta que hay algo que está más, digamos, más avanzado aún, y es que resulta que la vibración de la Tierra también ha cambiado, y tiene una velocidad, palpita. Las vibraciones son como palpitaciones. Entonces, la Tierra está vibrando como antes vibraba, como, digamos, pum, 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 y ahora está vibrando pum, 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 pum. Entonces, la vibración de la Tierra, como tú eres energía, y como tú eres vibración, entonces, el cuerpo está empaquetado, y ese cuerpo tiene una energía que está vibrando diferente a la Tierra. La Tierra tiene unas vibraciones más rápidas. Por eso es que nosotras nos levantamos cansadas. Por eso es que nosotras nos sentimos sin energía. Por eso es que nosotras necesitamos hacer un cambio. Por eso es que te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no teníamos esta información cuántica. Antes no sabíamos que nosotras éramos energía. Antes no sabíamos que éramos un paquete de información. Antes no sabíamos que nosotros éramos vibración. Entonces, ¿nosotras qué somos? Somos un paquete de información, somos energía y somos vibración. Y la Tierra es una vibración. Y me gustaría volverte a leer esta parte que es muy importante que la comprendas. Y es, el universo es cuántico. El universo, toda la galaxia, pero no nos vamos para la galaxia. Solamente ubiquémonos aquí en la Tierra. El universo cuántico es cuántico, es energía y tú eres energía. Y la Tierra está en una vibración más rápida que tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo, para poderse adaptar a esa nueva vibración, requiere que le hagas una actualización. Es como, nosotros somos como un celular, que si no actualizamos el software, entonces la computadora queda lenta. Queda lenta. Y ya hay unas velocidades más rápidas del Internet. Algo así como la señal antes por radio llegaba solamente a una estación de radio y yo tenía que ir físicamente a la estación de radio porque no era posible hacerlo dentro de mi casa y tener una estación dentro de mi casa. Ya evolucionó la tecnología, ha evolucionado el universo, ha evolucionado la Tierra. La Tierra está en otra frecuencia. Por lo tanto, nosotras tenemos que retarnos a crear a esa mujer del futuro porque el cuerpo como tal está compuesto de unas moléculas que ya lo dijimos. Las moléculas están hechas de átomos y los átomos de partículas subatómicas y estas de energía. Entonces, me preguntan por acá. Hola, gracias. Me preguntan por acá. Maribelda, ¿y cómo hacemos para elevar la energía? ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo se adapte a esa nueva vibración? Bueno, entonces, te voy a dar algunos tips. Lo que vamos a hacer es tomar mucha agua. Aquí ya me estoy tomando mi primer vaso de agua. Tomar mucha agua, comer mucha fruta, alimentarte bien y hacer una reprogramación de tus ideas. Por ejemplo, hoy como te cuento que me escribieron Maribelda, hoy amanecí muy cansada, bendecido día, hoy me levanté con vacíos. ¿Qué es lo que está pasando con estos vacíos? Precisamente, que la energía está descompensada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, primero, para dar ese gran salto espiritual, para dar ese gran salto cuántico espiritual, primero quiero decirte que tienes que estar enfocada. ¿Qué es el tipo de mujer que quieres llegar a ser? ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo es esa mujer del futuro? Te reto a crear esa mujer del futuro. ¿Por qué hay una mujer en ti? Hay una mujer en ti. Si tú cierras tus ojos, te puedes ver. Te puedes ver de una manera diferente. El problema es que si tú cierras tus ojos y no te puedes ver, ahí hay un problema. Y me gustaría decir, me gustaría que me dijeras, Maribelda, yo cierro mis ojos y yo no me logro ver porque estoy tan cansada, tengo tanto vacío, odio mi vida, que yo no encuentro a esa mujer del futuro. Yo no la veo por ningún lado. Entonces, vamos a tener que hacer un trabajo para eso. Vamos a tener que, pero me imagino y me gustaría, por aquí me están escribiendo y me gustaría preguntarte, ¿qué te imaginabas cuando estabas más joven? ¿Cuántos años tienes? Me gustaría que me escribieras cuántos años tienes. Si me quieres escribir acá en la página, me escribes. Y si no, escríbeme en el grupo o aquí donde están escuchando porque me gustaría referirme especialmente a la persona que me escriba. La pregunta es, muchachas, necesitamos retar a esa mujer del futuro. ¿Te gustaría que esa mujer que está en tu imaginación pueda venir acá a esta tierra y cumplir con su propósito? Entonces, la primera respuesta es, sí, me gustaría traer a la mujer del futuro a este cuerpo. Sí, pero es que este cuerpo lo tengo muy cansado, lo tengo, lo tengo, lo siento un vacío y está agotado. ¿Cómo hago? Porque cuando va a venir esa mujer del futuro, dice, no, yo no entro ahí porque es que esa mujer está tan cansada y esa mujer tiene un vacío tan grande y esa mujer, entonces esa mujer del futuro no entra, no entra. Es más, aquí me describes y me dices, Mariel Melda, es que no la veo en mi imaginación. Es que es un gran problema. No la ves en tu imaginación. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? 50. Mira, yo no sé qué es lo que le está pasando a estas mujeres de 50 años. Vamos a tener que hacer una actualización en nuestra programación. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres de 50 años? Casi todas las que yo estoy mirando y que me escriben es que están cansadas, que están deprimidas, que si no les duele el pelo, les duelen los pies, que si no les duele la cabeza, que si no tienen vómito, que si no tienen... Y que tienen la menopausia y que tienen... Y una mujer de 50, y especialmente voy a hablarle a las de 50 porque es la que me está escribiendo en este momento. Una mujer de 50 tiene que hacerse un update. Mira, ¿sabes por qué? Porque antes, antes, hace 50 años, una mujer de 50 ya era vieja porque esa era la circunstancia. Ya una mujer de 50 ya estaba, era retirada. Ya una mujer de 50 había terminado con su vida y ya lo que estaba haciendo era retirándose. Pero la mujer de 50 de hoy apenas está comenzando a vivir. La tecnología misma nos está ayudando a que no nos veamos más viejas. La tecnología misma nos está ayudando a todos los avances, la manera de comunicarnos, la manera de ver la vida es una manera diferente. Mira, la radio, la radio ya no tenemos que ir a la radio. Yo estoy hablando en la radio desde la computadora de mi casa con un aparato que cuando antes nosotras nos sabíamos, nos íbamos a imaginar que íbamos a hacer un programa de radio desde la casa, que íbamos a trabajar desde nuestra casa, que me ibas a ver por un video desde... ¿Estás en dónde? Me gustaría que me escribieras dónde estás. ¿En dónde estás? Me estás escuchando desde México. Me estás escuchando... A ver, ¿dónde más? ¿Quién hay por aquí también? Ah, en Costa Rica. Ay, hola, ¿cómo estás? Desde Costa Rica. Mira, Adriana. Adriana está en Costa Rica. Mira, Ana María desde México. Cintia desde Colombia. Desde Daniel. Elsie desde Colombia. Heidi desde New York. Inés Castillo desde Costa Rica. Isabel, oiga, desde España. Joel que está por España. Entonces, nos están escuchando de muchas partes. ¿Cuándo antes nos habíamos imaginado que iba a haber una globalización del mundo? ¿Cuándo nos íbamos a escuchar en la radio desde Nueva York, desde New Jersey hasta España? ¿Cuándo? Entonces, de esa misma manera, así como ha evolucionado la tecnología, nosotras te reto a crear esa mujer del futuro y actualizar tu sistema, tu cuerpo, tu ADN. Porque el ADN, una de las cosas importantes que quiero que sepas es que tu ADN, mira lo que dice acá y te lo voy a volver a leer. Mira. Es activar en tu ADN el código de luz solar. Nosotros tenemos un código de luz solar. Ese código de luz se actualiza, así como la Tierra se actualizó en la vibración, está vibrando más rápido y por eso los días ya no aparecen de 16, de 24 horas, sino de 16 horas. Así como se ha actualizado el sistema de radio, así como se ha actualizado el sistema de internet, así como nos puedes escuchar desde España, Costa Rica, Colombia. Así mismo nosotros tenemos que activar en el ADN ese código de luz solar porque una de las razones por las que te sientes cansada y te sientes con ese vacío es porque has desactualizado el espíritu de tu mente. Has desactualizado tu mente y esa es la primera tarea que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo lo activo? Pues dándote cuenta de que una mujer de 50 años no es la misma mujer cuando mi mamá tenía 50 años. No es la misma mujer. Nosotras tenemos una tecnología, tenemos un sistema diferente y nos tenemos que hacer un update, tenemos que actualizarnos y decirnos lo siguiente. ¿Cómo hago? Primero, escucha lo que te voy a decir. Tu cuerpo está constituido de células. Hola, Luz, ¿cómo estás? Tu cuerpo está constituido de células, las cuales están hechas de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos y los átomos están hechos de partículas subatómicas y estas de energía. Por lo tanto, eres energía. Entonces, ¿por qué nos envejecemos? Porque creemos que somos un bulto de carne vieja. Porque creemos que somos un bulto de carne que se arruga. Porque creemos que como llegamos a los 50 ya somos menopáusicas. Porque creemos que ya llegamos a los 50 y que la vida se nos acabó. Porque creemos y porque estamos en un sistema donde una mujer de 50 va y busca trabajo y dicen, aquí no hay trabajo para usted. Aquí la mujer de 50 ya no tiene trabajo. ¡Bravo, Luz! Ya lo hice, pensé, mi mujer del futuro próximo, puse una meta y lo logré. Yo te felicito, Luz, porque ya vi que lograste esa meta, quedaste de primera en el campeonato. Cuéntanos cómo hiciste ese proceso para lograrlo. Porque mira, aquí me está escribiendo una de una mujer que me voy a, escribo, las que escriben aquí en el video puedo decir el nombre, pero las que me escriben por privado obviamente no puedo decir el nombre. Entonces, hay una que me dice, hoy me levanté con vacíos, cansada, no sé hasta cuándo irá a llegar, irá a llegar así. Me gustaría, Luz, y precisamente ella me escribe y me dice, María Imelda, es que yo no puedo ver la mujer del futuro, no me puedo imaginar a la mujer del futuro. ¿Y qué es lo que pasa, Luz? Me gustaría que me escribieras si antes no te imaginabas a esa mujer del futuro y qué hiciste para lograr visualizar a esa mujer. Aquí me escriben, María Imelda, es que yo ya tengo 50 años y estoy muy vieja. ¿Qué es el mensaje que tengo para ti hoy? No estás vieja porque eres energía y la energía ni se, mejor dicho, la energía se transforma. Como nosotras nos podemos transformar, lo que tenemos que renovar es el espíritu de la mente para que el cuerpo pueda generar unos bioquímicos diferentes. Porque la persona que se levanta con vacíos, la persona que se siente cansada, que se siente vieja y que cree que está vieja, genera unos bioquímicos que deterioran el cuerpo. Y el ADN se envejece por los líquidos o los bioquímicos que le está generando a su cuerpo con su forma de pensar. Porque si somos energía, los pensamientos son energía y los pensamientos crean diferentes realidades. Y una de las realidades en las que estás en este momento es que te sientes con vacíos, que te sientes debilitada. Entonces, me gustaría de pronto, Luz, si me puedes escribir, ¿cómo hiciste para pensar, para creer en esa mujer del futuro y lo lograste? O sea, ¿hubo algo que hubo en ti? ¿Qué cambios hubo? Vamos a leer lo que Luz nos escribió. Voy a leerlo porque me parece que es muy interesante. Vamos a leer lo que Luz escribe. Ah, bueno, y Luz, y me gustaría también, qué pena contigo, pero aprovecho que estás aquí. ¿Cuál fue el campeonato que realizaste? Quedaste de número uno y pues a mí me parece que eres un ejemplo y que adicional a eso eres una persona que creó ese, digamos, hizo esa realidad posible. Entonces, me gustaría saber de qué es para que las muchachas aquí sepan de qué se trató todo esto. Entonces, primero voy a escribir. Mujeres, somos muy cíclicas y no me imaginaba para nada en la tarima menos delante de tanta gente. Pero gracias a ti me di cuenta de mi ser tan perfeccionista. ¡Ay, qué hermosura! I love you. Decidí inscribirme a un concurso y con miedo y todo, con miedo y todo, y llegué a ese día. Vencí mi miedo. ¡Oh, my God! Y de paso gané. ¡Wow! ¡Felicitaciones, Luz! Eres un gran ejemplo. La verdad que estoy muy contenta porque venciste tus miedos. Y precisamente Luz ha sido una mujer que siempre se ha identificado por ser muy miedosa. Y entonces quiere decir que una mujer miedosa, quiere decir que una mujer que es muy perfeccionista puede triunfar. Luz hizo la transformación en su ADN. Luz activó su código solar. Luz creyó en la energía. Luz pudo imaginar a esa mujer. Y fuera de eso ganó. Venció sus miedos y ganó. Pero entonces, mira, vamos a ver. Marta, hola Marta, ¿cómo estás? Voy a hacer ya un cierre y es el siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tienes que imaginarte a esa mujer. Lo que pasa es que vamos a actualizar la mente y vamos a actualizar el espíritu de tu mente. Mujer, quiero decirte, tienes 50 años y no estás vieja. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado y nosotras ya tenemos una tecnología totalmente diferente. Por lo tanto, la mujer de 50 años apenas está empezando a vivir. Así como evolucionó la radio, así evolucionamos nosotras. Segundo, eres energía. La energía no... A ver, ¿qué te digo? Es que la energía no se envejece. Es que la mente no se envejece. Es que el cuerpo se puede deteriorar de acuerdo a tus pensamientos. Y si yo diario me levanto y digo, como estoy de vieja, como estoy de fea, como estoy de cansada, qué vacío tan horrible. A mí no me gusta mi vida. Mi vida es una pelotera. Mi vida es una vida aburrida. Mi vida... Yo no tengo... Esa mujer del futuro tiene que venir a instalarse. ¿Cómo lo hizo Luz? Pensó en mi mujer del futuro. Tienes que pensar. Muchachas, yo las reto de verdad. Si en este momento no te cierras tus ojos y no te ves, pues llámeme ya mismo. Llámeme. Me dice, Marimenda, no me estoy viendo. Necesito tu ayuda. Para eso están los coaching, para eso está el entrenarse, para eso están los libros, para eso está el renovarse. Entonces me hace el favor y me llama. Marimenda, yo no me estoy viendo por ningún lado. Necesito tu ayuda. Si no sabes establecer metas, me llama y me dice, Marimenda, yo no sé qué voy a hacer, pero no estoy viendo mi mujer del futuro. Si tú no cierras tus ojos y no te ves en el futuro, entonces estás enferma. Estás muy mal. Mira, chicas, bikini fitness Colombia categoría amateur. Claro, fue mi primer concurso. ¡Wow! ¡Qué espectáculo, Luz! Me encanta saber qué fuiste, qué ganaste y qué pudiste ver esa mujer del futuro. Aquellas que no puedan ver la mujer del futuro, yo les pido que por favor actualicen su mente. Por favor, su ADN no envejece. El cerebro mismo no envejece. Los pensamientos no envejece. Los pensamientos no envejece. Y los pensamientos son energía. Y nosotros somos un paquete de información que si vinimos a cumplir un propósito, si vinimos a cumplir una misión. Mira, tengo por aquí, tengo a Isabel que hace unos bordados divinos. Me mostró unas fotos y me decía, Marimenda, estos son los bordados que hago. Eso es un talento innato en que nosotras nacemos con ese talento. Pero por la manera de pensar y por lo desactualizado que estamos, entonces la mujer del futuro cree que ya terminó la vida. Y qué pena me da, pero no ha terminado tu vida. Tu vida apenas comienza porque ya hiciste un proceso en tu vida, ya tuviste hijos, ya te separaste. Ahora que toca, mi amor, empezar con la mujer del futuro. Así es, así es que me encanta, Luz, ese testimonio. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Primero, mira Marta, mira Laura, tú eres responsable el 100% de lo que te sucede. Si en este momento te levantas con un vacío, estás enferma, mañana te levantas con un vacío, estás enferma, pasado mañana te levantas con un vacío, estás enferma, y cada día repites y repites y repites esa misma información, pues en un año, en un año, esta mujer tiene cáncer. En un año, esta mujer tiene depresión, en un año, esta mujer, entonces la mujer del futuro va a existir, sí o sí. Pero como yo quiero actualizarme, como yo quiero hacer una actualización, me voy a dar cuenta de que yo sí puedo cambiar mi futuro. Chica Bikini Fitness en Colombia, perfecto. Mil gracias a ti, Coach de Vida, y a todas mis compañeras. Ay, muchas gracias a ti, Luz, por haber hecho ese trabajo y por ser un ejemplo. Porque lo que necesitamos es mujeres que sean un ejemplo. Mira, yo creo en lo que estoy diciendo, yo sé que funciona lo que estoy diciendo, pero cuando otra mujer da el ejemplo y dice, María Imelda, apliqué lo que tú me dijiste y mira, gané el concurso. Mira, apliqué toda la técnica y gracias a ese Coach de Vida, yo soy en este momento la número uno de la chica Bikini Fitness en Colombia, categoría amateur, y vencí mis miedos y fuera de eso estoy más segura. Usted sabe que de esa manera Marta que te está escuchando puede decir, oh, o sea que no solamente es María Imelda, porque a veces la gente piensa, no, lo que pasa es que María Imelda le va bien porque ya está en Estados Unidos. A María Imelda le va bien porque es que María Imelda tiene ya muchos años en eso. A María Imelda le va bien porque es que ella es muy inteligente o porque ella es muy de buenas, no, mi amor, no. Entonces lo más rico de todo es que cuando otra persona logra las metas y logra imaginarse su mujer del futuro, logra ponerse metas y vence sus miedos y es un testimonio. Entonces ahí dice uno, ok, sí funciona, sí funciona. Y este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. Bueno, ya vamos a terminar y para la próxima semana quiero que trabajemos lo siguiente. Marta, Erika, Elsie, por aquí hay un hombre, Julio, ¿cómo estás, Julio? Mara, hola Mara, ¿cómo estás? Me gustaría que para la próxima semana te imaginaras a esa mujer del futuro. ¿Cómo te imaginas a esa mujer del futuro? ¿En qué área de tu vida te gustaría generar dinero? ¿En qué área de tu vida te gustaría trabajar? Sí, me gustaría. Hagamos el ejercicio. Si usted cierra los ojos y usted no ve la mujer del futuro, entonces escríbame. María Imelda, yo cierro los ojos y no la puedo ver, porque la mujer del futuro no existe en mi mente, porque yo ya me siento vieja, porque yo ya no tengo salida, porque yo nunca he trabajado, porque yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Escríbemelo. ¿Por qué es necesario? Y te hago esta pregunta. Te hago una pregunta. ¿Tienes algún talento? ¿Hay algo que te gusta hacer? Eso se lo pregunté aquí a Isabel y me dijo, sí, como hobby hago bordados. Esa mujer del futuro tiene un talento. Muchachas, acuérdense que el ADN viene con un paquete de información. No importa si ustedes tienen 50, 60, 70, 80, 90 años. Yo a los 90 voy a seguir siendo inteligente. Yo a los 90 voy a seguir siendo brillante. ¿Por qué? Porque mi ADN no envejece. Entiéndame, usted es energía. Entiéndame, usted no envejece. El que envejece es la mente. Y si usted no le hace un update a su mente, entonces su cuerpo va a recibir toda esa generación de bioquímicos que realizan sus pensamientos. Todo primero se creó en la mente y luego llegó al cuerpo. Todo primero fue un pensamiento y luego Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿Y qué dijo Dios? Hágase la luz. ¿Y entonces qué dijo usted? Hoy me levanté cansada. ¿Y entonces qué dijo? Que está cansada. ¿Y entonces qué dijo? Que hoy estoy vieja. ¿Y entonces qué es lo que va a crear? Escuche, Dios dijo, hágase la luz. Entonces, si Dios dijo, hágase la luz. Y si yo digo, estoy cansada. ¿Entonces qué es lo que se va a hacer? Cansancio. Estoy vieja. ¿Y entonces qué es lo que se va a hacer? Vejez. Estoy deprimida. ¿Y entonces qué es lo que se va a hacer? Depresión. Entonces, cerramos aquí con esto. Para la próxima semana. Ah, tan bella. A la próxima semana vamos a imaginarnos a la mujer del futuro. Si no te imaginas a la mujer del futuro, márcame. Ya mismo, después del programa, escríbeme por mensaje privado. Marimenda, necesito tu ayuda. Necesito hacer un coach. Porque a veces es más caro la ignorancia que la misma educación. De eso me he dado cuenta yo. A veces, mira, invertir. Luz ha invertido en ella. Luz ha invertido en coaches. Luz ha invertido. Y ahí se ven los resultados. Cuando una persona invierte en ella misma. Cuando una persona logra tener una renovación en el espíritu de su mente. Logra hacer un andey en el espíritu de su mente. Logra tener un nuevo conocimiento que ya están avalados científicamente. Entonces, uno dice, ah, ahora sí. Ahora sí. Ya estamos hechos. Bueno, mis mujeres, las quiero mucho. Nos vemos. A ver, vamos a poner aquí. Ah, bueno, aquí, perdón. Que no me, no he cerrado para hablar. Nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles por, por acá, por Latino Radio TV. Y vamos a seguir trabajando un gran salto cuántico espiritual. La próxima semana vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a trabajar con lo siguiente. Voy a poner acá la separación para saber en dónde vamos con la radio. La radio, la radio, y dice así. Vamos a trabajar la semana entrante. Dice, mira, si estás en depresión, si estás triste, si estás con vacíos, tienes que asumir la responsabilidad de todo lo que te sucede en la vida. Es vivir una rutina diaria. Mujeres, tenemos que levantarnos y sacar la energía. Somos vibración. Y entonces me voy a reprogramar mi ADN. Y voy a empezar. Amo mi vida. Acepto mi vida. Amo mi vida. Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Yo sé que yo voy a poder. Yo sé que mi cuerpo es energía. Y yo sé que mi cuerpo, lo que necesito hacerle es una actualización. Así como tenemos que comprar. La radio se actualizó. La radio está en internet. La radio la estoy haciendo desde mi casa. Así mismo, así como yo estoy escuchando este programa, así mismo voy a hacer esta renovación. Entonces, voy a asumir que yo soy la única responsable de mi vida y que está en mis manos. Que Dios me ama. Que Dios me adora. Que Dios me dio todo. Dios me ama. Yo me amo y acepto mi vida tal cual. Y vamos a empezar a trabajar de esa manera. Toma mucha agua. Come mucha fruta. Y empieza a cuidar tu cuerpo porque nosotras somos unas niñas de 50 años que apenas estamos naciendo para el mundo. Bueno, mis muñecas lindas, nos vemos la próxima semana. Chao. Saludos. Saludos. Hasta pronto. Raiza. Bueno, que estén muy bien. Chao. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM hora New York. Sintonízame por latimoradiotever.com y pongámosle sabor a tus retos con María Imelda. Mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, 5.30 de la tarde, hora de México. Gracias a ti, Luz. La verdad que eres un testimonio muy lindo. Muy contenta, muy contenta porque nos damos cuenta que cuando aplicamos los conceptos podemos salir adelante. Bueno, aquí ya estoy terminando. Yo no entiendo, muchachas, aquí. Estás escuchando a Latino Radio. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Te reto a creer a la mujer del futuro. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. hora, New York. Sintonízame por latimoradiotever.com y pongámosle sabor a tus retos con María Imelda. ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas?